No pasa nada que comience a grabar recién ahora. En realidad todo esto fue explicado antes. Y ahora estoy grabando. Y vamos a... Primero que todo, vamos a revisar... MPI. Hay un montón de material de MPI como material de clase. Si ustedes quisieran así como... Como ver diapositivas de MPI, etc. Una introducción a MPI como más suave. Pero lo que me gustaría ahora... Es que podamos ir al grano en lo que es la programación con MPI. MPI es un... Es un estándar de programación distribuida. ¿Ok? La sigla viene de Message Passing Interface. Y es uno... Ha sido uno de los principales... Una de los principales APIs de programación como para hacer algoritmos distribuidos. Entonces con MPI, uno puede desarrollar algoritmos totalmente de cero. Así como... Con la misma sensación que uno queda cuando uno dice... No debe ser un programa en C. Que es prácticamente casi de cero. Así en esa misma idea está la lógica de MPI. Que es que... Ustedes se pueden construir un programa distribuido... Prácticamente de cero. Siguiendo un paradigma que es... Que es un paradigma de comunicación entre máquinas. Que es a través de mensajes. Entonces MPI se basa en los mensajes. Ese es como el espíritu que hay detrás. ¿Qué quiere decir eso? ¿O cuál es la diferencia con programación multicore que hemos visto antes? O programación en GPU que hemos visto antes. Entonces la principal diferencia es que... Nosotros... En la programación de memoria compartida que se llama... Que es la multicore GPU... Nosotros no mandamos mensajes. ¿Cómo es que comunicamos un thread con otro en el fondo? ¿Cómo logramos la comunicación? A ver si alguno me pudiera... ¿Por el bus de memoria? Por el bus de memoria. Correcto. ¿Cierto? Correcto. Esa de hecho es la respuesta. O sea... O mejor dicho... A través de la memoria. A través de la memoria. Nosotros comunicamos. Entonces... Se siente como un poco indirecto. Pero es comunicación al final. ¿Ok? O sea... Cuando uno pone un valor en... En cierto estado. Y el otro thread lo lee. Y lo leen a través de semáforo. O lo leen a través de sección crítica. En general. O se van turnando. Etcétera. O uno lo deja como de escritura. Y el otro lo tiene como de lectura. Entonces no se... No se interfieren. Todo eso es... Al final es un... Es el efecto de comunicación. Que se logra. Entre threads o entre procesos. En memoria compartida. Entonces... Lo que... Lo que... Digamos... Lo que llamamos comunicación. En memoria compartida. Sería como el uso de la memoria. El uso de datos compartidos. Como para comunicar. Acá la comunicación la vamos a lograr. Explícitamente con mensajes. O sea... Ahora es totalmente explícito. Y no tenemos un repositorio de memoria común por defecto. Para trabajar. Entonces el desafío es... ¿Cómo... ¿Cómo vamos nosotros a... Particionar nuestro input? Desde el comienzo. ¿Y cómo vamos a mantener una distribución eficiente de los datos? En el sentido... Eficiente en el sentido de que... De que no nos vayamos a pasar la mayoría del tiempo mandando datos que procesando. ¿No es cierto? Porque si... Al momento que empiece a pasar eso. Es que hicimos una partición que no correspondió en el fondo. Entonces lo que queremos lograr. Es que... Ya sea el problema que sea. Ojalá... Apuntar. Ojalá que los mensajes sean lo más pequeños posible. Y los cómputos sean lo más grandes posible. En el fondo. Entonces que la relación cómputo a mensaje sea lo más favorable hacia el cómputo. Eso es con el supuesto de que... De que hoy en día... O en general las décadas de computación que han habido. El gran cuello de botella siempre ha sido la comunicación. Lo que pasa a través de un bus. Lo que pasa a través de un cable. ¿No es cierto? Eso ha sido lo que nos ha limitado en muchas cosas. En muchas aplicaciones. Y... Y en segundo lugar viene inmediatamente la memoria. También, pero en realidad pertenece al mismo... Al mismo... Pertenece a la misma categoría de problema, en el fondo. Solamente que está a un... Hay que verlo a una escala más pequeña. Pero es la misma idea. Es... Es comunicación... Es en el fondo comunicación de datos. Que van o vuelven y... Y salen del chip. Y vuelven al chip, en el fondo. Y el momento que un dato sale del chip. Ya eso se puede considerar como que fue al exterior, en el fondo. De cierta manera eso ya se puede considerar como el exterior. Que es como salir. Y obviamente ya era un costo mayor a que si se hizo internamente. Bueno, en MPI se asume que vamos a salir. Se asume que vamos a salir no solo del chip. Vamos a salir de la máquina. Vamos a pasar por una red. Vamos a pasar por un switch. Y vamos a llegar a otro computador. A tocar la puerta. A recoger un dato. O a entregarle un dato. Y viceversa. Puede pasar. ¿Ok? Entonces... Revisemos el... ¿Cómo es la... Revisemos cómo es la... La sintaxis de escribir un programa en MPI, perdón. A todo esto, MPI es un estándar. Y son de estos estándares que... Que simplemente definen... Definen cómo va a ser la API de instrucciones. Como... Un poco como lo es OpenGL. ¿Ok? Un poco como también lo es... De cierta manera OpenMP. Y un poco... Como lo son todas estas especificaciones. Donde después... El que quiere soportar eso. Tiene que implementarlo. En el fondo. Siguiendo la especificación. Entonces... Existen dos implementaciones muy conocidas. De MPI. Una se llama MPI-CH. Que creo que es esta. A ver. No recuerdo bien. Déjenme confirmar. MPI-CH creo que es. Sí. Ok. MPI-CH que es licenciada. Y la otra. Es la que sigue el estándar abierto. Es OpenMPI. OpenMPI. Que es otra implementación de MPI. Y esta es la que es más fácil tener. Como persona común y corriente. Nosotros. Es llegar a instalarla en el repositorio. Y no hay problema. De hecho nosotros la tenemos instalada. En el clúster. Viene instalada con la configuración. Ojo chicos que. Ojo que. Sin confundir. Ok. ¿Profe? ¿Sí? ¿Puedes repetir? O sea. ¿Cómo saben? ¿Se hacía para correr todo? ¿El orden de los parámetros del programa? ¿Cómo se recibían? ¿Puedes ejecutar ese mismo que tiene ahí? ¿Vale? A ver. Pérez. No. Esto no hay que ver. Creo que pasa a cerrar o no. A ver. Creo que el comando. El comando. Ah. El programa. La ejecución. Sí. Punto slash. MPI-CH Hello World. Y después no sé. ¿Qué otro parámetro se le pasa? ¿Solo los nómeros? ¿O no? Ah. Acá estoy. Sí. Estaba buscando. Acá. No. Tienes que. Mira. Eso recuérdenlo siempre. De hecho, fue una la pregunta. Cuando ejecutemos. Ah. Se corre con otra cosa. Ahí. Sí. Lo digo. Lo mando. Sí. Ya. Cuando ejecuten cluster. Vamos a tener que dejar de lado la ejecución así. Como. No sé. Ahí. Es a punto slash directo. Ok. Ahora vamos a ejecutar con un entorno que se llama MPI-RUN. Ok. Y así. MPI-RUN. Ah. Claro. Ya. Y claro. Les voy a traducir un poquito acá. MPI-RUN. No sé. Eso. NUM. NUM procesadores. Después. Host file. Mi archivo. En el fondo de hosts. Y acá viene después ahí. Binario. No sé si el punto slash obligación. Quizás no. Puede que no. Pero ha sido un poco la lógica. Esa es la estructura de ejecución distribuida. ¿Qué cosa? No. Sí. Está bien. Ahora funcionó. Sí. Ya. Bueno. Súper. Entonces. Ya. Entonces. Dicho esto. Vamos a pasar al tiro a revisar el código. Vamos al MPI-Hello. Vamos al código. Ya. MPI-Hello. Y vamos a ver de qué se trata. Entonces tenemos un programa que no deja de ser un programa en C al final. Tiene un main. Este es cortito. Tiene un main. Y tenemos que incluir la cabecera mpi.h. Entonces lo que. Lo primero de todo es que MPI es toda una plataforma que al ser un poquito. A ser, digamos, bastante elaborada. Si bien se considera como. Es súper relativo. Para algunas personas se considera bajo nivel. Pero si ya estamos conscientes de que llevamos meses trabajando en este nivel. De cierta manera igual es alto nivel. Porque se encarga de muchos detalles por debajo. Entonces. Todos esos detalles. Es como la infraestructura MPI. Que. Que se inicializa con la función. MPI-Init. Ok. Los argumentos. En este momento no recuerdo. Porque es típico. Es típico inicializar con nul-nul. Pero revisemos. Revisemos. No quiero que quede con la duda. Revisemos la función. A todo esto. Déjame ver. Sí. A todo esto. Las funciones deben ser iguales. Si acá en realidad es como pasarle los args nomás. Los parámetros. Arg c y arg b. Es como para volver a pasarle. Ok. Porque probablemente. Si nosotros le pasamos los argumentos. Así. Después posiblemente hay funciones para rescatar esos argumentos. Más que seguro. Y así vamos. Entonces. Fíjense que. Paso uno. Paso uno. Inicializar. MPI. Eso sería. Vamos a borrar esto aquí. Después paso dos. Fíjense que es. Quiero revisar la bien. A ver. Vamos a ver si estamos viendo bien esta parte. Quiero ver. Por seis. Por seis. Sí. Ya. A ver. Vamos a lanzarlo o no. Que hay una parte que no me hace mucho sentido. De lo que sale del mensaje. Que es que. Cuando lanzamos. Ya. A ver. Con ocho. Por ejemplo. Rank cero out of un processors. Sí. Lo que debiese pasar. O sea. Lo que debiésemos tener como valor también. Debiese ser. El total. El. El fondo. El. El ocho. Claro. El ocho. Ya. A ver. Processor name. Rank cero. Rank cero. Seize. Ya. Probablemente lo vamos a usar en un momento. Pero lo. Lo primero que todo. Chicos. Fíjense en esto. En que. Al momento. Fíjense. Esto es súper importante. Esto es parte del paradigma. Distribuido. Paralelo. En general. Y es que. Al momento en que parte este código. Ahí. Al momento en que parte. Cuando se ejecuta el main. Esto es código que está siendo ejecutado. Por cada uno de los procesadores. Que indicamos. Cada uno. Perdón. Cada uno de los procesos. Mejor dicho. Por cada uno de los procesos. Que indicamos. Entonces nosotros. Indicamos acá. Ocho procesos. NP8. Ya estamos escogiendo. Abretañamente. Ocho. Y. Significa que hay. Ocho procesos. Cada uno ejecutando este código. Por lo tanto. Cada uno de los ocho. Hizo una mpi init. Cada uno de los ocho. Definió una variable word size. Para. Para sí mismo. Ok. Tienen que pensar. Como que. En el fondo. Piénsenlo así. Como que si yo ese puesto. De hecho. Si ejecutamos con dos. Ya. Ahí. Ahí. Dos. Ya. Olvídense. Por ahora. No es relevante. Que los dos hayan sido ejecutados en master. Pero si nosotros ejecutamos dos. Es como que cada uno ejecutó su código. Entonces. Este word size. No es que esté compartido. No es que esté compartido con el de al lado. Sino que son distintos. Son como. Carriles. Como instancias del código. Distintas. Ok. Así que. Si. Si el. Si yo escribo. Y claro. Y lo interesante es que es el mismo código. No tengo que escribir un código para un procesador. Y el código para otro. Escribo un solo código. General. Y ahí veo que parte ejecuta para cada uno. Esa siempre. Eso. Eso siempre va a ser la lógica chicos. En el paradigma de programación paralela. Va a ser extraño. Programar. Para cada proceso. Por separado. Cuando ya estos procesos sean muchos. O sea. Eso se puede hacer cuando son dos. Tres. Cuatro. Pero si son. Si son. Un número variable. Variable. En el fondo de procesos que van a ejecutar. Dieciséis. Treinta y dos. Treinta y cuatro. Etcétera. Va a ser muy raro que tengan que tener un código para cada uno. Entonces. Lo que usualmente pasa es que tenemos el código general. Que es parametrizado por los índices. Y por alguna. Algún rank. O coordenado. Entonces. Aquí. Comienza la primera instrucción. Ya. Como de parte del proceso MPI. Aparte de la init. Y estas parten así. Con MPI. Con el prefijo MPI. Un guión bajo. Y ahí tienen después un. Aquí hay un. Claro. Un sufijo que hice. Como de. 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 No sé si vendrá como de comunicar. Ok. Y después viene size. Que es como MPI. Com size. Y es que. Es que quiere. Obtener. Ok. Se quiere obtener el tamaño. Del. Como del mundo. El mundo se refiere a todos los procesos. Todos los procesos existentes. Entonces. Ese valor. De. Cuántos procesos existen. En el total. En la totalidad. De la ejecución. De la ejecución. Ojo. Se va a guardar. En esta variable. Que se pasó como referencia. Y eso lo va a hacer. Cada uno de los procesos. Cada uno. O sea. Se está haciendo. NDS. En el fondo. La cantidad de procesos. Que hayamos cogido. Ahora. Lo extraño. La única cosa extraña. Chicos. Es que. Debiese. Haber aparecido. Acá. El total. Esa parte. Me dejó. Medio. Medio cachugo. Ahí vamos a tener que revisar bien. Y acá está el ranking. El rank. Del proceso. Que usualmente. Yo lo escribo. Como rank. Nomás. Así. Están escribiendo tanto. El rank. Y. El rank. Es. El. El. Del proceso. Así como. Teníamos antes. Id. De thread. Ahora tenemos. Id. De proceso. Aquí hay un. Processor name. Envimax. Processor name. Y acá. Obtiene el nombre del proceso. Del procesador. Que es como el host name. En el fondo. Y aquí lo. Lo obtiene. Y después imprime. Bueno. Vamos a cerrarla al lado. Y después imprime. Y. Y. Sí. Y el world size. Nomás que. Vamos a tener que revisar. Porque salió uno. En un sentido. Ah. Se toca. Acá. Porque. Déjenme ver si lo lanzo así. A ver. También. Ojo que pueden lanzar así. Ahí. Y lo que. Lo que hacen es que. Lo lanzan todo en la misma máquina. Cuando no pasan el archivo. Sale todo en la misma máquina. Claro. No sé si tienen dudas chicos con lo de ahora. Pero esa es la lógica. Ahora. Tenemos que ver dos instrucciones adicionales. Que se llaman. Send y Receive. Y. Esas son la base. Como para crear comunicación entre procesos. Porque hasta ahora. No hay comunicación. En el primer. Entonces. Si vamos a otro ejemplo. Vamos a revisar alguna. A ver. Esa. Ahora podríamos ir al otro ejemplo. Mpi. Send and Receive. Vamos al código. Vamos a compilarlo primero. Ok. Y vamos a ejecutar. Entonces. Ahí. ¿Cómo se llama? Send y Receive. Ahí. All size must be greater than one Déjenme revisar eso Vamos a Ahora vamos a pausar la grabación Como para que Eso Vamos a pausar la grabación Ya Ahí sí Ya salimos del paréntesis Entonces Importante que en esta cosa de StartCluster Tenemos las dos implementaciones De MPI Que es MPI-CH2 Y OpenMPI Nos vamos a quedar con OpenMPI Porque yo lo he ocupado más Y para que vamos a evitar Ahora meternos en algún imprevisto Entonces Entonces MPI Send and Receive Volvamos a ese Vamos a editar el makefile Y lo vamos a dejar así MPI-CC OpenMPI Entonces Hay que agregarle .openMPI Tanto al compilador Así Va a quedar así Como al ejecutador Que sería así MPI-RAM .openMPI Esa es la única diferencia Si nos mantenemos consistente Que todo sea OpenMPI Debería andar bien Entonces Probemos A ver Sería make Ok Ahora sería MPI-RAM 10 por ejemplo Y vamos a HostFile Y vamos a tirar el programa Entonces SendReceive Debería funcionar A ver Process1 ReceiveNumber-1 From Process0 Posiblemente funcionó No tengo Vamos a tener que revisar El código en que consiste A mí sí me funcionó ¿Qué funcionó? Pero solo modifiqué El del makefile Ya Ah Aquí me faltó algo No Yo me equivoqué Me faltó el .openMPI A ver Y ping pong No está funcionando No me ha funcionado Ah no A ver Bueno tampoco ¿Qué me decía Rodrigo? Me funcionó A mí por lo menos Sí Solo modificando El del openMPI Ya Y te sale Te sale Como más mensajes enviados Entre nodos Me sale Me sale El Ola Desde 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 todos los nodos El Ola Desde todos los nodos Ah ya ¿Estás viendo El otro Como el Ola Mundo Sí Ah ya Ok Vale Ya No sé Lo que quería Ahora Era que probemos El otro Que era El SendReceive Que probablemente Este funcionando No hay nada Que lo impida Vamos a revisar De qué trata Mira si es corto Y esta parte Ya empieza a quedar Más claro Entonces Revisemos el siguiente código Dice Ah ya Claro A ver Si es uno Y después Ah ya Ok Estaba bien Estaba bien Es solamente Cero y uno Por eso Que no se hagan Nada más Con los otros Dice Dice lo siguiente Fíjense Obtiene Esta parte Se va a empezar A volver Estándar Que es Obtener El rank Y obtener El size Entonces El rank Es como Piensen que es como El ID Siempre va a ser El ID Del proceso Y va a ser único Único Para todo El cluster De nuevo No necesariamente Va a haber Uno solo Para una máquina Recuerden que Aquí las máquinas Que tenemos Virtuales Son como Una Máquina Single core Entonces tenemos Como un Proceso Asignado Por máquina Ya que Súper poco Ya y No sé si me entendieron Eso Entonces Si tuviéramos Un procesador De cuatro núcleos Podríamos tener Cuatro procesos En una misma máquina Y Incluso Esa información Se puede saber Uno puede saber Si son procesos Vecinos O procesos No tan vecinos Que significaría De la misma máquina O de otra máquina Pero Cada proceso Sea la forma En que sea Ya sea Agrupados En como Grupos En cada computador O uno por computador Sea como sea Cada proceso Va a tener Un único Identificador Totalmente único Entonces esa es la manera Como de Dirigir el trabajo O repartir el trabajo Y se ocupan Los mismos trucos De De indexación Para Manejar La distribución De trabajo Que ya hemos Ocupado Ocupando OpenMP O ocupando CUDA Es la misma idea El mismo paradigma En el fondo Solamente Si lo único Que hay que tener En cuenta ahora Lo único El único aspecto Nuevo Que entra en juego Es que ahora Es que ahora La memoria Es distribuida Entonces Lo que un proceso Ve y tiene Como en su memoria RAM El otro no lo está viendo Entonces la única manera En que uno vea Lo del otro Es en realidad Recibir lo del otro Con un mensaje Y este es un ejemplo De que se están enviando Un mensaje Como un hola mundo Entre un y otro Entonces Bueno aquí filtra Si es que No se dio Suficientes nodos Error Ok Y luego aquí comienza El algoritmo Dice Dice Si Para el que esté ejecutando En el fondo Dice Si yo soy El procesador 0 Entonces yo hago esta parte Ok De lo contrario Si yo soy el procesador 1 Hago esta parte No es nada más que eso Y acá está Acá está bien claro Súper bien explicado En que consiste El comando enviar Para el caso del 0 Entonces el 0 Fíjense que va a enviar Un mensaje Y el 1 Va a recibir Un mensaje ¿Cuál es la Lo interesante de esto? Que Que estos Estas instrucciones De enviar y recibir Son bloqueantes Ok Creo que El receive Es totalmente bloqueante Me quedo la duda Con el send Quizás el send No sea bloqueante Chicos Esa parte tengo que Hay que averiguarla A ver Podríamos salir de la duda Al tiro Salgamos la duda Si es bloqueante o no Pero para terminar la idea Uno está enviando Y el otro está recibiendo Y ahora Ustedes se pueden preguntar Ya Pero si yo tengo 10 procesos Ok Si tengo 10 procesos ¿Cómo ¿Cómo sé yo A quién enviarle Y de quién recibir? Bueno Eso está en los argumentos Fíjense Por cada instrucción send Ustedes pueden definir O sea Ustedes pueden Dar como argumento Los datos Un arreglo de datos Un dato mismo Ya Entonces acá Acá mandan el El puntero De la información Y acá dicen Cuántos elementos hay En caso de que fuera Un arreglo Y después El tipo de datos Y hay unos tipos de datos En versión MPI Que hay que respetarlos Como MPI Guión bajo Y algo Entonces Hay entero Hay float Hay un montón de tipos Acá están los Los tipos de datos Que los tenía anotados A ver Ahí Están Prácticamente todos los tipos de datos Que comúnmente uno ocuparía Enteros Long Short Int Float Double Long Double Byte Que es un char En el fondo Si van teniendo dudas Tricos Pueden interrumpir No Pueden preguntar Y acá Este es el argumento clave Este Destino Destino Si se dan cuenta Es Un entero Que se refiere al rank De Al que Uno quiere enviarle el mensaje En el fondo Y Tag Tag Dejenme acordarme Tag Ah ya Tag Tag También es importante Pero no todavía Tag Es importante Cuando Ustedes le envían Más de un mensaje Al mismo destinatario Entonces piensen Que ustedes le están enviando Diez mensajes Al mismo destinatario Pero ustedes quieren diferenciarlo Uno de otro ¿Ok? Entonces eso lo diferencian Con el tag El tag es como El segundo El ID de segundo grado Para ya Cuando ya Ya está claro Quién va a mandar Y quién va a recibir Y ahora es para diferenciar Entre mensaje Y mensaje ¿Ok? ¿Se entiende? Y ahí está el comunicador Esto El comunicador es como Por ahora lo podemos ocupar Así nomás Que es como El estándar Que es como Que vamos a comunicar A través del Como del mundo Del mundo En el fondo De todo De todo el entorno MPI Que hemos levantado Y si se dan cuenta Si el primero Está enviando Desde Desde uno O sea Está enviando Perdón Desde él que es cero A alguien que es uno Entonces El receive De la única manera Que esto funcione Es que el receive Este recibiendo ¿Ok? De alguien que es cero Y él siendo uno Y efectivamente es así Entonces el receive Si se fijan También tiene que tener Su Su puntero de datos Reservado ¿Ok? Tiene que tener La memoria creada Para recibirlo Va a tener pura basura En esa variable Antes de que Tenga el receive Pero va a tener La memoria reservada Y el mismo conteo Esto tiene que ser Consistente Con lo que el otro Está mandando ¿Cómo lo sabe alguien? Bueno El programador Tiene que saber esa parte El programador Es el que está a cargo De decir que esta parte Es igual a esta O Que si acaso Va a recibir un subconjunto De esa parte Etcé ¿Ya? El tipo de datos Y el Origen Y el tag nuevamente Y ahí El comunicador Y después El otro status En base status Ignore ¿Ok? Que en realidad Esto es como para Esto posiblemente Tiene que ver con Quizás puede tener que ver Con los mensajes de error Que podrían salir Como para manejar Más finamente Que puede estar ocurriendo Entonces Chicos Me gustaría A ver Me gustaría que Rápidamente Modifiquen el ejemplo Para que Si Modifiquen el ejemplo Si no está hecho Quizás está hecho A ver Si En realidad está hecho Vamos a ejecutar el siguiente Vamos a ejecutar el de al lado Que es Ring Es un anillo Vamos a ver Si este anillo Está parametrizado Por la cantidad de procesos Que le ponemos Si Perfecto Ahí está Entonces Si se dan cuenta Esto es un anillo Así como Del 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Y 0 Y todo Están comunicados En un cinturón Entonces Se van comunicando Como en el sentido Del reloj ¿Qué quiere decir eso? Que El 1 recibió del 0 El 2 recibe del 1 El 9 recibe el 8 Y el 0 recibe del 9 ¿Ya? En realidad justo Le dije a Pires Eso que está hecho Entonces Si quieren Si queremos Revisar el código No es complicado De hecho Quizás Quizás a ver ¿Cuál sería Como un aspecto Clave A tener En consideración En ese código En ese algoritmo Antes de que lo veamos ¿Alguna idea? Como algo así Como importante Es como quizás Lo único relevante De esto De este ejemplo Anillo Que vaya iterando La fuente Y el destino Ya Y los casos de borde Digamos ahí ¿Cómo es la situación? De hecho Cuando tú dijiste Rodrigo Iterando Justamente Por ahí va la cosa Hay que iterar Pero ¿Cómo en qué lógica? O sea Bueno Ahora En realidad Lo voy a preguntar De nuevo ¿Hay que iterar O no hay que iterar? A ver Pregúntenselo o no Piénsenlo una segunda vez ¿Hay que iterar O no hay que iterar? ¿Qué creen? ¿Alguna idea? Mira Vamos a revisar el código Quizás se va a sorprender Cómo es la solución Pero es así ¿Ok? No tiene iteración Es solamente Decir Si Bueno De hecho Esto está ocupando Un Un distinto De cero Y si es igual a cero Que yo encuentro Que no es necesario No es para nada necesario Yo lo hubiese hecho Más simple Pero Lo que está haciendo Es que Nosotros pudimos Haber ocupado Módulo La operación Módulo Hubiese quedado Más limpio Más elegante Lo que está haciendo Es que Simplemente Para cada proceso Recibe del anterior Y manda un mensaje Al de adelante Nada más Y no hay que iterar Nada La iteración Ocurre Como en fondo O sea De hecho No hay iteraciones Porque esto ocurre Puede ocurrir En cualquier orden De hecho No debiese haber ocurrido En orden Para nada A ver Bueno Aquí ocurrió En orden Pero no debería A ver A menos que Espérense A menos que Lo hayamos hecho Bloqueante Claro Si es bloqueante Si 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 es bloqueante Si Claro Recibe de Quinto de cero En este caso Sería bloqueante ¿Entendieron El código? Si Si Ya Super En realidad Se dan cuenta Que Se dan cuenta Que No habíamos visto Código Me pedí No sé si ustedes Habían visto antes En algún curso Chico O sea Comunicación Entre Máquinas Más 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 No usando NAPI Intermediato Ya Se dan cuenta Que esta API Facilitar Ah ya Ok Socket Quizás Cosas así Si Ya Claro Por debajo MPI Tiene todo eso Implementado Entonces Es como que Estamos ocupando Una librería Que Nos ayuda Harto Nos ayuda A poder Concentrarnos En cómo va a ser El algoritmo Y eso es Fantástico Y todavía Pudiendo hacer Cosas súper así A la medida Muy a la medida ¿No es cierto? Ahora Hay todo Hay todo Hay todo Un debate Aquí Hay todo Un debate En el Estado del arte De HPC O sea Hay gente Que dice Que Hay gente Que dice Que MPI Ha sido Súper Importante Para HPC Como también Hay gente Que dice Que MPI Ha sido El culpable ¿Por qué Por qué HPC No ha podido Avanzar Más? Ha sido Puesto Están Entonces Y si ustedes Se meten a internet A googlear Como las afirmaciones Las ambas Van a encontrar De los dos lados Y quizás Obviamente La negativa Es como más Mediática Así que Probablemente Va a salir Más Mejor Encontrada Por google ¿Qué creen Ustedes? ¿Qué piensan Ustedes Como ahora Que han visto Un poquito El código? Yo sé Que Para tener Una mejor Respuesta Habría que Implementar Algo Así como Tener un par De implementaciones En el cuerpo ¿No es cierto? De algo Como algo Más elaborado Pero A priori ¿Qué piensan? ¿Qué piensan De este tipo De Como este nivel De programación? ¿Qué creen? ¿Alguno Que en general Alguno quisiera Dar su Esto es Totalmente Opinión Así que No hay Ni correcto Ni incorrecto Yo creo Que Esto se inventó Mucho antes Del El tema Del O sea El paralelismo En GPU Por ejemplo ¿Cierto? Yo Es que Estaba pensando Que Claro Como Como idea Grande De conectar Varios equipos Como en simultáneo Súper bueno Pero el tema Es que Ocupa No sé O sea Los mismos equipos Ocupan Más espacio Que una sola GPU O sea Siento que hoy en día Va a ser algo parecido Hay formas menos ¿Cómo se llama? Aparatosas ¿Qué sí? Sí En realidad Mira En realidad Quizás Tu 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 idea Cobraría Mayor Mayor sentido Si lo compararas Mejor Como con herramientas Tipo Hadoop Spark Cosas así MapReduce Más que con GPU Que GPU Es como bien Vendría a ser como Complementario ¿Cierto? Ah ya Ya sí Es como complementario De hecho Tú te puedes pillar Una implementación MPI Donde cuando El código cae en un nodo Empieza a ocupar la GPU ¿Cachai? Como acá adentro Empezar a poner aquí Ocupar la GPU ¿Cachai? Eso es totalmente Posible Combinar O combinar MPI con OpenMP MPI con CUDA MPI con OpenMP Y con CUDA Así que Se pueden hacer Unas combinaciones Ahí Diversas Pero Pero claro La crítica Que le habían hecho A MPI En algún momento Era que O sea Todavía Es que Que en realidad En CUEN Se considera Así como Quizás Es raro Yo no sé No sé Qué segmento decir Simplemente que Muchas personas Consideran que Programar así Un sistema distribuido Es poco Digamos Poco viable Su mantención Es poco viable En los años ¿Ok? Y eso igual Igual Es como Es como Importante Considerarlo Que en fondo Dicen que Dicen que Como para una empresa O para una organización Grande Quizás incluso Para un grupo De investigación De una universidad Mantener Implementaciones De este estilo Que por supuesto Imagínense quizás Problemas Soluciones a problemas Un poco más Complejos Y hasta Algunos Muchos más Complejos Se vuelven Chino Se vuelven Chino Después de que Uno pasó Dos meses Sin verse Coigo Entonces Lo que provocaba Eso Era que Uno Terminaba Reinventando Este es como El tipo De situaciones Donde uno Puede terminar Reinventando La rueda Mil veces Y eso Es como Una de las Desventajas De los Lenguajes De bajo Nivel Se los Digo Yo A pesar De que La medida Del tiempo Ocupo C++ CQ A toda esta Cuestión Pero se los Digo igual Reconociéndolo Que Lamentablemente Uno Se pasa Reinventando La rueda Que es algo Que nadie Quiere Ni el que Está programando Y eso No es para Nada bueno Entonces Hay maneras De evitarlo Pero no Todos lo van A evitar Y Ténganlo En cuenta Como tip Que si Se encuentran Reinventando Las cosas Una tras Otra Más de una Vez Es porque Quizás Pueden Detenerse Un rato Y rediseñar Su estrategia En fondo Su estrategia En la que Están trabajando Que quizás Tienen que Convertir Algo que Han hecho Antes En el pasado En librería Y después Importarla Etcétera Entonces Eso es lo que Los lenguajes De alto nivel Como Spark Hadoop En el fondo Vienen a solucionar Que es que En el fondo Dicen Nosotros no hacemos Cargo de todo De todo Tú simplemente Preocúpate De decir Qué datos Quieres cargar Y cómo los Quieres procesar Y listo Y es como El otro Extremo Al final No hay Ni bueno Ni malo Simplemente Es como Sabores Y Correspondencias De Digamos Cada Metodología En qué momento Corresponde Y para Quién Corresponde ¿No es cierto? Chicos Hagamos Algo Hagamos Lo siguiente Profe Otra cosa Estaba intentando correr el ring Pero no me funcionó Seguía como En nada No sale ni un mensaje Tampoco A ver Así mismo Ah no Ahí le respondió No Y al resto Cops Que dice Punto Pnmpi Y también Bueno Quizás Se pruebo con menos A ver Estaba probando con 32 Ah Con 10 Oye Y ¿Alfredo? Sí ¿Qué te iba a decir? No, no Si le corre el nómino Me borra Mira Haz un MakeClean Ah Eso puede ser Y compila No Y asegúrate Que la línea Compilación Esté saliendo así Con el OpenMPI Ah no Sale MPICC Eso puede ser ¿Tengo que evitarlo Conmigo entonces? Sí Cámbiate el MakeFail Ya Ya Entonces MPICC Punto OpenMPI Sí Claro Eso Y Ya Entonces Lo que Claro Lo que podríamos hacer ahora Es Pero igual O sea Le voy a contar ya Vamos a hacer un descanso Pero lo que vamos a hacer Después de la vuelta Es tratar de implementar Algún Tratar de implementar Quizás El Producto Matrices Como que lo veo Difícil Implementarlo Así a la primera Tan rápido Ya no vamos a alcanzar Pero Hagamos algo Tratemos de implementarlo Avancemos lo que podamos Y ustedes Después continúan Y pueden continuar Incluso desde sus laptops No tienen por qué Conectarse al clúster O sea Ustedes pueden hacer así Siempre Ustedes pueden estar En su propio laptop Sea de dos núcleos De cuatro núcleos Lo que sea No importa Pueden poner MP y RAM Menos NP El valor Y el ejecutable Inmediatamente Se salta en la parte Del host file Y eso va a correr Va a poner Todos los procesos En su máquina Y ahí El sistema operativo Se los arregla Con los núcleos Que tienen ¿Se entiende? Entonces Claro Obviamente No sirve Para efectos De speed up Porque Queremos llegar A números grandes De procesos Pero Les va a servir Para desarrollarlo Para desarrollar La solución Y De asegurarse Que esté correcta Es como El 80% Quizás De la pega Para un producto Matrice Y después Hay que Vamos a realizar La más básica No más ¿Ok? Como el algoritmo Normal Que es de producto Matrice No más Cúbico Y Sin preocuparnos Por ahora Tanto De 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 caché Y todo eso Vamos a ir gradualmente Viendo si Si alcanzamos A A Fijarnos en esas cosas O Las pasamos de largo Por ahora Ya chicos Entonces Acámos algo Nos juntamos A las 7 45 Y ahí Esos últimos 45 minutos Los vamos a dedicar A Hacer Nuestra Implementación Si Se quedaron Con alguna duda En este momento Échenle un vistazo A los códigos De nuevo Yo encuentro Que están súper bien Explicados La verdad Que estoy impresionado Y ahí Están como Los principales Patrones de cómputo Que eso es súper bueno Está El holamundo El reduce All reduce Scatter Gather Send receive Parallel rank Point to point Communication Random walk Fíjense Había un broadcast Acá Broadcast Si en realidad Está súper bueno O sea Se lo recomendaría Cualquiera Este Este repo Ya chicos Entonces nos vemos A las 7.45 Vamos a reanudar La grabación Y vamos a Vamos a darle Vamos a Tratar de implementar Vamos a tratar de implementar Vamos a tratar de implementar Entonces Lo que sería El El producto de matrices distribuido Producto de matrices distribuido Entonces Lo que más me interesaría Es que dejemos bien claro Una buena estrategia O No tenemos para qué tener La mejor estrategia Ok No hemos revisado El estado de la arte No hemos revisado Como Lo que es un buen algoritmo Un mal algoritmo Distribuido Aunque si yo les he dado La pista De que Ojalá Ojalá Consista en Transmitir La información Justa Y necesaria Y No pasarse eso En el fondo Entonces Vamos a Vamos a copiar El ejemplo Del Send Y Receive Que yo creo que A partir de ahí Podemos hacer algo ya Lo vamos a copiar Vamos a poner MPI MatMult Si MatMult Está bien Entonces Vamos a copiar Eso Para Mover eso Para afuera Y Vamos a El index Y El Z Ya Lo podemos Vamos a remover Ping pong Ping pong c Ring Ring c Send Receive Y Y El Name File Vamos a revisarlo Entonces Vamos a Mojar Prognoma Como siempre Clásico Aquí Vamos a mojar Un name Vamos a quitar Todo esto Ahí Y Y Prognoma Excel Bueno Prognoma Y main Una cosa así Y El clean Vamos a mojar como Prognoma Vamos a borrarse Ahí 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 sí Ahí sí Acá Vamos a Dejarlo así Ahí Y Ahí Ahí sí A ver Perfecto Quiero ver nomás Salir una duda Si aquí se Existe este parámetro Menos o tres Sí Ya Entonces Tenemos el El asunto Bien hecho Bueno Eso no viene aquí En realidad Y Recuerden chicos Que ejecutar un programa Así A veces puede no tener Tanto sentido Así como .clasproc De hecho sale eso Porque el El mpi Con Word Queda como Sin Como que no queda seteado Y etcétera O sea Va en el puro de roles Como en que Mpi No fue correctamente Inicializado Probablemente Ok Por lo tanto Recordemos siempre esto Al menos algo así Ya Y vamos a Ir al código Y vamos a Tratar de Proponer alguna idea Entonces Alguna idea Entonces esta parte de aquí La vamos a mantener Ya esto La vamos a llamar Justamente eso Bueno aquí Esto sería como el paso uno Siempre Inicializar Encontrar RankSize Y desde acá en adelante Sí De acá en adelante Vamos a Ver cómo hacerlo Entonces Supongamos Supongamos Los siguientes Supongamos que Dejemos Esto para allá Ya Ahí sí Supongamos Los siguientes Vamos a suponer Que tenemos Vamos a tener Este esquema Tenemos un Máster Que Crea la matriz La Manda A ejecutar Distribuido Manda Al Claro O digamos Gestiona El matmul Distribuido Y De cierta manera Recibe la matriz Al final Y los Esclavos Los nodos De cierta manera Van a ser Como los que Calculan Parte Del matmul Piensen un poquito Chicos En un esquema De solución En base a eso Ya Piénselo por un ratito Demos un segundo Demos un minuto Demos un minuto Demos un minuto Gracias. 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 Para que estemos alineados con la idea, es que este va a ser un escenario, vamos a notarlo acá igual, vamos a asumir un escenario donde el máster va a tener todo el input. Y en el fondo vamos a hacer una fase previa, para que se entienda. Entonces, acá en la parte del, vamos a mantener ese formato de send, porque probablemente nos vamos a olvidar después. O sea, acá, cuando este es cero, que significa el máster, en el fondo, esto es máster. El máster. Ahí vamos a crear la matriz. Como para hacer la ilusión que el máster solamente la tiene. Y luego, el resto del algoritmo. Distribuyo. Y todo esto va, de alguna manera vamos a utilizar, de cierta manera, algo así, con send y receive. Sí, obviamente sí. Esto lo vamos a hacer como rango. Y esto termina acá. Y termina, ya. Entonces, chicos, compartan su idea. Adelante, nomás. Denle, a ver. Podría ser como una distribución por filas para acá, ¿no? ¿No hay como mandar unas distribuciones fila-columna? Ya, tú dices como un... Ok. Sí. Me gusta la idea. En el fondo, sería como asignarle un rectángulo de C, ¿no es cierto? Es como asignar un rectángulo de C a cada nodo, y eso involucraría que tendría que recibir todo lo necesario de A y de B, para calcular ese rectángulo. Sí. ¿Cierto? Podemos verlo así, ¿cierto? Entonces, lo que hice... No sé si quisieran comentar sobre lo que propone Rodrigo, que si necesitan que explique más. Tiene la idea. Ahí ha empezado algo distinto, quizás. A ver. ¿Lo podría repetir, por favor? Dale, Rodrigo. Que es hacer una distribución de fila-columna, de modo que si representas la matriz de C como un cuadrado grande, a cada nodo le correspondería un cuadradito más chico dentro de C, y tendría que tener todos los necesarios para calcular ese cuadradito chico. Claro. Yo voy a apoyar lo que dice Rodrigo, lo voy a apoyar con un dibujo. No voy a mandar el texto acá. ¿Cierto? Entonces, si tenemos A, tenemos B, vamos a asumir que son cuadradas, ¿vale? Para simplificar el problema. Entonces, tenemos A, tenemos B y tenemos C. Y de hecho tiene mucho sentido, me gusta lo que propone Rodrigo, porque, de cierta manera, eso sigue la lógica de que, una lógica súper realista, de problemas de escala, digamos, de muy gran escala, que es que, en ningún momento, o sea, en, claro, excepción de máster, que hablábamos de la excepción nomás por ahora, porque si no tenemos que cargar de archivo y no vamos a alcanzar, va a ser mucho, es que el problema no cabe en ningún nodo por completo. Eso es como lo que vamos a asumir, en fondo. El problema no cabe en ningún nodo de forma completa. Solo caen porciones. Entonces, supongamos como que C pesara así como, no sé, un tera de ramo pesara C. Entonces, claramente no es viable. Pero sí podemos hacer lo que menciona Rodrigo. Entonces, que sería una lógica más o menos como tomar una porción, así un C chiquitito, vamos a llamarlo C chiquitito así, y vamos a... Va a ser 1, por ejemplo, va a ser ahí, y eso va a ser el procesador 1. Se va a encargar de eso, en realidad. El procesador 2, por ejemplo, va a estar acá. Vamos a llamar el procesador K, aquí. El procesador, ahí está el 2, etc. Y el 1, el 1 claramente, va a necesitar todo esto de A. Todo eso de A. El master va a tener que enviar esa parte de A al procesador 1, al 2, al 3, al 4. Y bueno, a los otros procesadores le van a enviar las otras partes que correspondan. Entonces, aquí sería P1, P2, P3, P4. Y una manera un poco similar sería con B, solamente que pensado en columna. Entonces, vamos a tener esta lógica. Vamos a borrar esto, para que me entiendan la idea. P1 necesita, en el fondo lo interesante es que el nodo de cómputo solamente necesita ocupar esto, más esto, más esto de memoria, en vez de ocupar esto, esto y esto de memoria. O sea, para cualquier nodo de cómputo, es atractivo en cuanto a uso de memoria. ¿Ok? Entonces, si tuviéramos que hacer como los grandes bloques de lógica que están detrás del algoritmo, pensemos primero en el maestro. ¿Cómo sería el maestro? El maestro primero va a crear la matriz. 1, A, crear la matriz. Luego, ¿qué vendría? Como segundo paso. Aquí como que piensen que aquí está el malloc, init, todo junto. ¿Qué proponen después? ¿Tenía una idea? ¿Habría que crear primero una matriz grande para todo? ¿O partir al tiro distribuyendo? Sí, bueno, acá está el paso A. Es el que puse. De hecho, vamos a ponerlo en plural. Crear las matrices A, B, C. ¿No es cierto? Ahí están creadas. Inicializadas también. Y, claro, paso B va a tener que ser en el fondo ahora distribuir los datos. ¿Ok? O sea, en el fondo hacer un send de porciones A, B y C. Bueno, C en realidad no. Porque C Podemos pensar, de hecho, ¿qué es mejor? ¿Por qué no es tan útil mandar C aquí? Porque al final igual le va a importarse cuando vuelva nomás. No tiene sentido mandar lo que sea como puro vacío. Sí. ¿Qué es mejor en ese caso? ¿Para ahorrarse una comunicación? ¿Con respecto a C, qué sería mejor entonces? Podríamos mejor crearla en los nodos, ¿no es cierto? Crearse. Y eso mandando vuelta. Claro, justamente eso. Y mandarlo vuelta, ¿no es cierto? Entonces vamos a... Solamente el send de las porciones A y B vamos a mandar. Y vamos a... ¿Ya? Y vamos ahora a... El siguiente paso sería... Recibir... ¿Ya? ¿Cómo es el receive? Receive las porciones de C. O sea, básicamente el algoritmo que vamos a hacer en master es eso. Es básicamente eso. A de C. Vamos a... Vamos a ir así mejor para que no se confunda con las matrices. Ahora, ¿cómo sería desde el punto de vista del nodo la lógica? ¿Cómo partiríamos? ¿Partiría con un receive? Un receive, correcto. Un receive de la porción A y B, ¿cierto? ¿Y luego? Bueno, también en realidad podríamos poner otra cosa antes. ¿Qué sería? Este es el mismo modo. Porque... ¿Qué habíamos dicho que íbamos a poner antes acá? Crear C, ¿no es cierto? Crear... Submatriz C, en el fondo. Recibir de la porción A y B. Y luego... Calcular matmul. Calculamos matmul de A por... ¿Ya? De partes... Digamos, podemos ver acá mejor, submatrices. Estas van a ser matrices bien alargadas. Estas de aquí. Pero eso no impide que se puedan multiplicar. Solamente que ya no van a tener un N y N, van a tener M por N. Calcular A por B igual C, ¿cierto? Y acá, de hecho, M por N, N por N... Claro, y acá sería como M por N. Y eso sería M por N. Y eso sería N por M. Ahí. ¿Ok? Calcular matmul. ¿Y después de calcular matmul, qué hacemos? Mandar de vuelta. Correcto, mandar de vuelta. Mandar de vuelta. ¿Qué cosa? Mandar de vuelta. El sub C. El sub C, sí. Submatriz C. Nada más. Y listo. Y ahí termina. O sea, si se dan cuenta que en cuanto a lógica de grandes bloques, no es para nada complicado. Estamos de acuerdo en eso. Ahora, claro, quizás, si hubiese, de hecho, si hubiese una, así como un MPI a este nivel, no pudiese programar así de alto nivel, sería maravilloso, ¿no es cierto? Aunque ya hubiésemos hecho la solución, prácticamente. Pero ahora tenemos que preocuparnos quizás de los detallitos, que son sumergirse un poquito en lo que es índice, dónde comienza, dónde termina. Todo se va a tratar de eso y todos nuestros bugs de programación van a estar en torno a eso nomás. A que algún índice se calculó mal, que quizás pasamos mal algún valor aquí también. Eso es error típico al comienzo, porque hay que pasar esto como referencia, recuerden. El conteo, no están bytes, está en el número de elementos. ¿Por qué no están bytes? Porque acá está el tipo de datos asociados. Entonces, MPI internamente calcula la cantidad de bytes, las deduce. Destino, tiene lo bien claro también. Aunque ahora, aquí la comunicación entre, por lo menos, la comunicación es como bien centralizada. Todo pasa por master. Así que en ese sentido se simplifica. Ahora, acá vamos a decir el beneficio de un mecanismo centralizado. ¿Cuál es la desventaja de un mecanismo centralizado, en general? ¿Cuello de botella? Correcto, cuello de botella. Siempre que ustedes tengan un mecanismo centralizado, asegúrense de que esté trabajando a una escala controlada de tamaño. Porque al momento en que eso se dispara, en escala, es más que seguro que se va a manifestar un cuello de botella. Según que lo tengan en cuenta siempre. No es que, entonces, y por supuesto, tengan en cuenta que centralizado sirve, pero tienen que saber para qué tamaño de problema sirven. Esa es la lógica. Ya por eso existen los buses del computador, los canales a la memoria, que también son cuellos de botella, pero, bueno, hasta cierto punto sirven. Y hemos vivido con ello. Acá, entonces, chicos, vamos a tener un flujo importante en cuanto a información que sale desde cero a todos los otros, desde el rank cero a todos los otros ranks, y desde todos los otros ranks, de vuelta al cero. Bueno, entonces, yo veo que aquí como que volvimos a un desafío que se parece un poquito al, cuando tenía el problema del random walk ustedes, que es que si escogimos cualquier número, ¿no es cierto?, cualquier número de procesos, ¿cómo vamos a particionar bien? ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, ¿cómo vamos a hacer una buena partición? Entonces, lo que podemos hacer, tratar de ver si podemos simplificar la lógica, con una especie de, como de, como de, un fondo de, a ver, sí, yo creo que podríamos, quizás, al cuadrado podría ser, cualquier input que tenga raíz cuadrada, quizás podría ser. No sería malo. ¿Me entiende? ¿Se entiende? En el fondo, si nosotros damos un p, que ese p venga de, o sea, que en el fondo, en el fondo demos un p cuadrado, en el fondo, demos un p cuadrado, que venga de, de p por p, entonces, no va a ser tan complicado, y vamos a asumir también que, que, m, partido en p, es entero. ¿Ok? Con esas dos supuestos, podemos implementar uno, sin complicarnos tanto, con los índices, y, y también podemos explorar valores que, que, bueno, no van a ser tantos, tantos, no vamos a poder hacer así como una gráfica fina, pero vamos a poder probar, qué pasa con, en el fondo con, con, con cuatro, ¿Ok? Raíz cuadrada de cuatro, raíz cuadrada de nueve, raíz cuadrada de dieciséis, raíz cuadrada de veinticinco, raíz cuadrada de treinta y seis, y raíz cuadrada de sesenta y cuatro. No son tantos valores, comparados al gradiente de sesenta y cuatro, que podríamos haber hecho, pero, 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 de lo contrario, hubiésemos tenido que entrar a hacer otro tipo de estrategias, o más basadas como en pool, en pool de procesos disponibles, no sé si me entienden, que tampoco, tampoco es tan engorroso, pero, pero, quizás se va a escapar un poquito de lo que queremos ver inmediatamente, que es ver escalabilidad, ¿Ok? Entonces, con esta lógica, lo bueno, es que tenemos, tenemos, ahora vamos a poner eso como Q mejor, como en Q cuadrado, entonces esto, la idea, es que ahora con eso vamos a tener, ahí, ahí, entonces ese es el último, y, y no va a haber problema, en ese sentido. ¿Tienen dudas chicos hasta ahora? ¿Alguna duda? ¿El, el send y el receive que tiene MPI, ¿tiene alguna restricción respecto a como cantidad de cosas que se pueden enviar? No, para nada, para nada. ¿Distintos tipos y esas cosas de data? A ver, una cosa que, bueno, para este ejemplo no es de ningún problema, pero, puede que en algunos casos donde uno tiene una clase, una estructura de datos compuesta, puede que ahí, haya que enviar como, como, como separando las cosas, ¿Ok? Como un proceso más engorroso, ¿no es cierto? Como de abrir la estructura, mandar primero las partes enteras, las partes chat, pero ni siquiera estoy tan seguro de que sea obligación, ¿ah? A ver, hay que revisar acá, byte, no, no, no es necesario, de hecho, no es necesario, porque, esto, tiene el tipo de datos byte, si en realidad no hay ni un límite, no, no, no hay complicación en realidad, estaba pensando que podría haber, pero no hay, ya, entonces chicos, eh, a ver si en 15 minutos alcanzamos a hacer como la, la demo, la demo de esta idea, quizás, vamos a crear rápidamente matrices, entonces tenemos que recibir, primero que todo tenemos que recibir un N, entonces tenemos que hacer lo mismo, lo mismo de siempre, esta parte no cambia, ¿Ok? vamos a recibir un N, y nada más que un N, porque el nuevo proceso viene, eh, desde antes, viene por el MPI RAM, entonces dos argumentos, ya, y, ya, RANAS, PRO, N, y, eh, teníamos el, mpi, con abort, creo que era, a ver, a ver, mpi, vamos a revisar el tiro, como era, S, S, y, y, y eso debería sacar al programa, ya, y, y, y ahora entonces vamos a recibir los argumentos, un entero nomás por ahora, int N, va a ser, no, mejor le voy a poner long, long N, va a ser igual a, y, D, D, ART1, y, vamos a crear, entonces, las matrices, y esto es importante, chicos, ¿qué pasaría si creamos las matrices acá? Por ejemplo, acá, si yo llego, de repente les digo, ya chicos, crear matrices aquí, ¿qué me diría, qué me responden ustedes? Aquí. ¿Está bien aquí? ¿Funciona o no funciona? Si yo la creo aquí. ¿Se supone que ahí no debería funcionar? ¿Porque quedaría como para todo? Claro, quizás podríamos, podríamos precisar que, que, de que va a funcionar o no, sí, va a funcionar, pero va a funcionar de manera súper ineficiente, porque, porque lo que dijiste, Rodrigo, que va, se va a crear para todos los procesos, todos los procesos van a crear tres matrices. Entonces, nosotros no queremos, nosotros queremos entrar en la zona del rank 0. Si se dan cuenta, esto es súper manual, uno mismo se fabricó los IF ELS, para filtrar, entre master y el resto. Acá, por supuesto que después vamos a regalar el IF, ese IF rank 1 ya no tiene mucho sentido. Entonces, aquí hay que crear las matrices, ¿no es cierto? Como habéis dicho, y, y de hecho, lo que podemos hacer, que es interesante, es crear los punteros aquí. O sea, crear A, B, y C. Pero dependiendo de donde estemos, vamos a consumir memoria o no. Entonces, acá vamos a crear, A, B, C, completas. así, por N, por N, por N, y, B, y C. ¿Ok? ¿Estamos bien? y vamos a inicializarlas, inicializámoslas al título nomás. A ver, vamos a, vamos a, ya vamos a inicializarla con doble forma, como para mantener la, el esquema. Y acá, entonces, tenemos que A, A sub i, es igual a, pongámosle, a ver, estos valores van a ser grandotes, o no tan grandotes, no tan grandotes, en realidad. Entonces podríamos ponerle, en, en, claro, en centésima. Ahí. y B, hacer, vamos a leerla, dos i. Ahí. Y que podemos hacer, si queremos, darle una pasada a C, como para inicializarla en cero, si queremos, pero no es necesario, podemos hacerlo, no hay problema. Ahí. Si, si de repente, ven que hice un bug, me avisan nomás, chicos. ¿Ok? Sí, pues acá tengo un bug, de hecho. Ahí. No sé por qué le puse i, no. J. Ahí. Ahí. Y acá, deberíamos poner, i más j, mejor. y acá, eso, hagamos, hagamos, como para que quede más normalizado, lo dividimos en n por n. Ahí. Eso está mejor. el otro, vamos a poner, eso, pongamos ahí, i menos j. Entonces, tenemos, eso, ahí, ahí. Ya, entonces ahí tenemos, inicializado, crear matrices, estamos ok. están creadas, le podemos poner acá, como para ver los progresos, esto va a estar interesante, que es ver, profe, se la maté a dos veces. Ah, sí, sí. Ahí. Podríamos mandar un mensaje, cosa de que, acá, y acá, porque estos mensajes, empiezan a aparecer, como en el momento, que está pasando, esto va a pasar, y todo lo otro va a estar esperando. Entonces, process, rank, tanto, tanto, vamos a poner como algo así, quizás. prank, ahí, como un prefijo, y entonces le ponemos el status. ¿Qué está haciendo? Creando matrices. A, B, C. Ok. Y le ponemos el, el rank. Eso. Y después le podemos poner incluso, a ver, ahí. y acá le ponemos, y acá le ponemos, DOM, para hacerlo más interactivo. Después tenemos el send. Aquí viene la parte más importante. Entonces, para el send, tenemos que tener, esta lógica de, vamos a tener que, a subir esto, ya, para evitar entrar en lío, en lío, y meternos ahí, en tanto detalle. Entonces, vamos a subir que el input, el, el, el NP, fue dado en, como algo que puede tener raíz cuadrada, entera. Por lo tanto, vamos a, vamos a sacar el, como el, 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 small n, la vamos a llamar, así como small n, llamémoslo así nomás, small n, y ese va a ser, ahí vamos a sacar también el, square, square root del, del número de procesadores, y ese es, el world, world, sí, ahí, y ese va a ser, por supuesto, square root f, de, world size, va a salir, pero hay que sacarlo como entero, ok, a ver, debería funcionar round, se supone, small n, va a ser entonces, ¿qué piensan del small n? ¿Cómo lo vamos a calcular? Hemos calculado el q, ok, de hecho calculemos, llamémoslo q, para seguir la lógica del dibujo, este se llama q, entonces small n, lo vamos a calcular como, como n, partido, en q, ese va a ser nuestro small n, que es importante, ahí vamos a ver para qué nos va a servir, esta es como la parte, yo creo, entre 2 y 3, es como donde está toda la lógica, final, como del ejercicio, todo lo antes fue como previo, y ahora lo que tenemos que hacer, por supuesto que aquí vamos a tener un, vamos a tener algo así, y esto es importante igual entenderlo, vamos a tener, un ciclo, ok, vamos a, esto es como recorrer, los bloques de c, vamos a recorrerlos, como si fuese una matriz, entonces vamos a tener un k, igual cero, k menor que small n, vamos a llamarlo sn nomás, que ir menos, ahí, ok, más más, acá, y, a ver esto si juega, no, en realidad, vamos a ocupar prestados estos dos for de aquí, ahí, fácil, esto lo voy a llamar s, y entonces lo que vamos a hacer aquí, es que no vamos a hacer operaciones, vamos a hacer los send, aquí van los, los send, ok, ahí van los send, y vamos a, vamos a tratar de ver cómo va eso, cómo hacerlo, entonces, vamos, quizás va a ser un desafío para mandar Bea, porque tendríamos que quizás mandar la otra impuesta, no sé si me entienden, por qué va a ser un desafío, por qué creen, por qué puede ser un desafío mandar Bea, como con esta lógica, un fragmento de Bea, como el, como se cambia el orden del, del que se envía, o sea, como uno es la fila, todo debe ser una columna, claro, claro, porque, en el fondo, recuerden que la memoria va así, como una máquina a escribir, para el lado, así, entonces, mandar esto no es problema, porque le ponemos punto de inicio, punto de término, y no hay ningún dato, o sea, todos los datos entremedios, son datos de la parte que queremos enviar, ok, sin embargo, si ponemos punto de inicio, punto de término, acá, cambia la cosa, ¿cierto? porque tenemos datos que queremos enviar, datos que no queremos enviar, datos que queremos enviar, datos que no queremos enviar, porque la memoria es lineal, recuerden, al final, claro, en el término de la respuesta, claro, entonces, chuta, es como que, vamos a tener que ver cómo lo mandamos, ahí hay un desafío, no es complejo, pero hay que entender que no va a ser tan simple, como hacer lo mismo que hicimos con A, se puede hacer de dos formas, se calcula la transpuesta de B, se transpone B, o, lo que podemos hacer nosotros, es como que, como para efectos de, de poder conseguir el propósito que queremos del ejemplo, es que asumamos que B, la hemos creado de forma transpuesta, o sea, como para que no tengamos que transponer, juillemos como que B, ya la hicimos transpuesta, ¿ya? como que esta creación ya, la hizo así, entonces viene transpuesta, y ahí podríamos hacer, lo mismo para A, y lo mismo para B, y ahí no habría problema, pero, obviamente, si estuvieran leyendo un archivo, de algún otro lugar, claro, en algún momento, y B viniera normal, en lo que se conoce como, row major, ¿ok? cuando viene por fila, se conoce como, row major, formato, cuando viene por columna, se conoce como, column major, y, lo que sirve aquí, es mandarla como, column major, que simplifica acá, las operaciones, entonces asumamos que viene como, column major, vamos a ver acá un detallito, y esta es row major, ¿no era al revés? ¿o no? No, así, así tiene que ser, ¿ya? Ah, bien, así, quizá, quizá lo dije al revés, a ver, sí, esta tiene que ser, esta tiene que ser, column major, para que, para que en el fondo, la podemos enviar para el lado, nada más, ¿ya? Y esta va a ser, row major, y, y va a coincidir, la A, la A no tiene problema, la A puede ser, row major, y la C, bueno, la C vamos a recibirla como, row major, los resultados, pero esa, igual en C vamos a tener que tener un desafío ahí, ahora, de hecho, creo que del desafío, no nos vamos a escapar mucho, ¿no es cierto? Igual, igual hay que hacer algo, o sea, al enviar el resultado C, de vuelta, igual hay que ver, de alguna manera, el desafío de, de un bloque más pequeño, empotrado, dentro de una matriz más grande, se va a reflejar ese desafío, de cierta forma, quizás no al 100%, pero, vamos a tener que hacer algo, entonces, bueno, ya estamos en la hora chicos, si quisiéramos terminar este ejemplo, seguro estaríamos, 40 minutos más, por lo menos, así que no nos salen bugs, así que, lo que quedaba por hacer, era recorrer los bloques de C, claro, recorrer los bloques de C, pero, mandar, send, de, las, macro, fila, send, claro, ahí mejor, send macro fila de A, después, pues, send macro fila, macro columna, de B, pero, como viene, recuerden, como viene col major, es como que, en código se va a ir igual, a como enviaron la A, en el fondo, eso, y, después, eso, mandan una, mandan otra, ok, entonces, ahí va a haber un, 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 mpi, y, va a haber un mpi send, por cada uno, ahí, y, ok, y, después, va a haber un receive, que, básicamente, es como, la misma idea, como esto, acá, pero, ahora es, receive, de, sub matriz, el receive, ojo, que puede tener mejores, formas de hacerse, porque, ¿qué problema puede tener esto? ¿Qué problema ven con esto? Potencialmente, como práctica, digamos, quizás como, más como práctica, véanlo así como, este tipo de práctica, qué problemas, potenciales puede tener. El único peligro, o sea, peligro, siempre hablando en términos rendimiento, el resultado va a estar bueno, es que, si, se puede quedar pegado, esperando al primero, mientras que todos los otros, podrían estar listos, si es que fuese un problema, de trabajo desbalanceado. En este caso, no va a ocurrir, no va a ocurrir, porque nuestra partición es súper balanceada, pero tener ojo, siempre, porque el receive se queda congelado, y estoy casi seguro que el, que el send igual, tengo que confirmar eso. Bueno, después tenemos el, acá, acá que sería así, sería sin esto, para todos los otros, para todos los otros, son nodos, y los nodos crean la submatriz, reciben las submatrices, ok, calculan el matmul, esa parte es interesante, y después mandan de vuelta la submatriz. Entonces chicos, me gustaría encargarles que, trabajen en este, trabajen en grupo, y, háganlo, háganlo, es harto probar, como, como tema de, de, de sintaxis, de sintaxis, lenguaje, no se preocupen, es solo probarlo, probar un par de veces, y se van a familiarizar, si no es tan complejo. Yo voy a tratar de dejar el clúster abierto, voy a averiguar el tema de los precios, a ver si me están cobrando o no, pero, de lo contrario, si es que estuviesen cobrando, tuviera que bajarlo, lo que pueden hacer siempre, recuerden, es ejecutar, como les había puesto ahí, así, de esa forma, ok, omitiendo el host file, y no deberían tener problemas, que pueden ejecutar desde su propia máquina. ¿Consultas chicos? ¿Las presentaciones serían el otro martes? Las presentaciones, sí, serían el otro martes, es verdad. Entonces, no creo que haya mucho tiempo, para hacer esto. pónganle prioridad a las presentaciones, por supuesto, y, querías decir, vayamos viendo cómo vamos con esto, ¿ya? Vamos, vamos en el orden que están los de Belén, pero si pueden trabajar en esto, mejor. Ok. Recuerden, chicos, no sé si ustedes sabían, ¿sabían chicos que esto, la investigación final que hacen, en Magister, en este ramo, va acompañada de un informe, ¿sabían? La presentación con un artículo de razón, sí. Ah, ya, ok. Un reporte técnico, que es lo que se suele llamar, ¿ya? Reporte técnico, si quieren googlear en qué consiste un reporte técnico, un reporte técnico es, prácticamente, un paper, hecho para el departamento, ¿Cachai? Como un reporte, pero ya es un paper, en el fondo. O sea, el que tiene un reporte técnico escrito, pasarlo a un artículo para enviarlo a una conferencia o a un journal, es mucho menos trabajo que partir de cero, que tener los puros resultados y empezar a escribir el paper. Sus reportes técnicos son súper útiles, para difusión, para recibir feedback, como primer paso son súper útiles, y les hace súper bien a ustedes escribir uno. Le va a servir mucho como para práctica de su trabajo de graduación. ¿Ya chicos? Así que, ¿tienen consulta? Si no, estamos hasta acá. Pasamos un poquito. Para hacerle el reporte en Google Docs, en Overleaf, ¿dónde? Overleaf, con la plantilla del seminario, ¿de más gente? Sería ideal que ocurra en Overleaf. Sería ideal. ¿Ya? Porque les va a servir para practicar para el resto de documentos, en general. ¿Ok? Mi consejo es que si les interesa la ciencia, esto en principio no tiene nada que ver, pero resultó ser así. Si les interesa la ciencia, la investigación, por algún motivo, látex es súper necesario. ¿Ok? Debe ser por la fórmula, la facilidad de escribir fórmula. ¿Ok? Se van a topar con látex a cada rato, entonces mejor ocupen lo activo. Y en general, si es que les gusta otra área, yo les recomiendo igual aprender látex. El látex no tiene por qué ser solo para la ciencia. Eso es como un prejuicio, quizás. Podría ser para cualquier persona. ¿Ya? ¿Ya chicos? ¡Gracias por ver el video!